Una edición más de Piano de Cola. Y estamos al aire, contentísimos, porque tenemos programas prácticamente de lujo. El coro de la Escuela del Rock a la Palabra. Tenemos a Vanessa Méndez, tenemos al magistral Grupo Imperio, que tuve el gusto de verlos aquí en la fiesta de Navidad. Y vale la pena que lo oiga el país entero siempre. Como siempre me acompañan los maestros Víctor Bonet en la trompeta, el maestro Alon Delgadillo, y hoy tengo el gusto de contar con la presencia del maestro Rafa Ramírez, excelente bajista cubano. Y me voy a dar el gusto de hacer una canción de los maestros Piloto y Vera. Formidables. Como un homenaje a los Zafiros. Perdónenme que esta vez es la primera vez que voy a leer un texto, pero no me acuerdo bien de la canción, porque el negro ya está dando el viejazo. Comienza Piano de Cola. Grupo Fórmula presenta Piano de Cola. Un programa para el talento, pero con glamour. Con Daniel Herrera. ¡Invitados! ¡Invitados! Porque se agolpan otra vez Mis sentimientos Porque no puedo ya vivir Con lo que tengo Si ya no hay nada juvenil Si la experiencia del vivir Llevo tan dentro Si ya vislumbro hasta el final Porque no puedo concretar Un rumbo cierto Sería injusto si al hablar Quisiera hacerte comprender Mis sentimientos Sería en vano pretender Que tú pudieras comprender Este momento Teníamos tanto que vivir Teníamos tanto que sentir Era el perfume Que soñé Fue la alborada que pedí Era vivir sin el temor Llenos de aliento Llenos de aliento Y me traicionan otra vez Llenos de cruel contradicción Mis sentimientos Bonet Si ya no hay nada juvenil Si la experiencia del vivir Llevo tan dentro Si ya vislumbro hasta el final Porque no puedo concretar Un rumbo cierto Sería injusto si al hablar Quisiera hacerte comprender Mis sentimientos Sería en vano pretender Que tú pudieras comprender Este momento Teníamos tanto que vivir Teníamos tanto que sentir Era el resumen Que soñé En la alborada que pedí Era vivir sin el temor Llenos de aliento Y me traicionan otra vez Llenos de cruel contradicción Mis sentimientos Y los Rivera Estás en piano de cola Como se habrán dado cuenta Habíamos dejado un poco Descansar la sección Recuerdos del ayer Algunos de los televidentes No quieren que haya video Prefieren la música viva Como nosotros también Pero hay un caso excepcional Y que por alguna razón En México no se vio mucho Por lo menos En los 20 años ya Que llevo yo viviendo aquí No lo he visto Y es el caso De este par de gigantes Juntos En 1992 Freddy Mercury Y Monserrat Cavallet Que hicieron esta maravilla Llamada Barcelona Disfrútelo En piano de cola Llamada Llamada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!